Chicos grandes, de todos los tamaños, con edades diferentes y distintos pasados, al parecer todos son culpables hasta que se demuestra lo contrario. En la ciudad de Morelia, el 40% de los perros y gatos no tienen dueños, el 20% tienen amos irresponsables y el otro 40% vive en condiciones dignas, como debería de ser. En la cárcel de perros, la perrera municipal o centro de control canino, los internos caen igual que si fueran criminales, algunos son inocentes, otros son culpables, pero todos son juzgados para delimitar su situación legal con la sociedad. Los animalitos son evaluados para pasarlos al programa de adopción. ¿Qué les evaluamos? Edad, talla, temperamento, condiciones físicas y de salud, el estado nutricional, entre otras. Y si son aptos para el programa de adopción, los dejamos en ese programa de adopción. Ser capturado no es lo peor que puede suceder. Después de caer tras las rejas, la libertad de las mascotas será responsabilidad de su amo o de quien busque un amigo, aunque a veces la raza es un factor importante. Estos animalitos tienen tres días para poder ser rescatados por su propietario. Pero no todos corren con la misma suerte. Para aquellos que han pasado la edad promedio con la que se considera pueden hacer felices a alguien o tienen alguna mala enfermedad, el destino es diferente. Que son ya muy, ya su edad es muy avanzada o que están enfermos con enfermedades ya muy crónicas o inclusive crónicas degenerativas, pues desgraciadamente tenemos que proceder al sacrificio humanitario de ellos porque no son aptos para la adopción. El centro de control canino ha dado en adopción a 700 mascotas y de octubre del 2010 a la fecha se ha incinerado un promedio de 72 mascotas, las cuales los mismos dueños llevan para después dar digna sepultura a quienes eran parte de la familia. Porque era una demanda de la ciudadanía, en la cual nos decía que dónde podían cremar sus mascotas después de que por X causa el animalito fallecía. Como un dato, un poquito de anécdota, bueno, cremamos también un hurón, no pudimos negar el servicio, es una mascota que perfectamente puede cremarse. Una mascota no te pedirá nada a cambio de su cariño y comprensión y aunque está en su derecho, depende de nosotros darle un hogar feliz, sea cual sea su procedencia. Son animalitos que a veces son criollos, a veces son de raza, pero todos, tanto criollos como de raza, pues merecen una segunda oportunidad para poder vivir. Con imágenes de Aldair Villafuerte, para Quasar TV, Ramsés II.